No nos deja pasar con los documentos del Comal. ¿Cuántos días, cuántos meses llevas en Tapachula? Llevamos tres meses, cuatro meses, hasta cinco meses. Gente con el aviso humanitario no nos deja pasar. ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga! Ya porque inmigración no puede pasar aquí. Nosotros no hay casa con Tapachula, no hay comida, no hay nada. Eso nada más. Bueno, porque la verdad estamos cansados de aquí en Tapachula. Comal no nos da respuesta de nada. Las citas están hasta enero, febrero. Ya nos está dando más ayudas. No podemos sobrevivir aquí en Tapachula. ¿Qué hacemos aquí? Estamos por con indigentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!